Amigos de Samsung Colombia, con ellos somos muy amigos, la verdad somos llaverías, pues, así parceros, así de lado. Sí, panas, panas, sí. Y con los 40 Urban para montar un festival, pero un festival que tuviera diferentes géneros. Con los 40 si no somos pan. No, no, con las mujeres que han trabajado allá. Y mire, van a estar The Mills, esto va a ser el 26 de agosto en el Movistar Arena. Va a estar The Mills, que creo que le preguntaron a usted bastante ayer por The Mills y las boletas para este evento. Sí, pues en algún momento hicimos un concurso para que pudieran ganar boletas para este evento. Y eso se nos hizo una fila, Pachito, y la mayoría por ir a ver a The Mills. Claro, van a estar también Rolín Ruana, Yane, Mike Bahía, Benú, Juan, por Dios. 26 de agosto va a ser en el Movistar Arena. Y los oyentes que quieran ir, dos pasos sencillos. El primero es que sigan a Samsung Colombia en Instagram y se suscriban al canal de YouTube de Samsung Colombia. Y lo segundo es que hagan un post, puede ser en Instagram o si quieren pueden poner un tuit en Twitter con el numeral expande tu mundo. Ese es el hashtag, numeral expande tu mundo. Y ahí ustedes dicen cómo desafían lo que conocen e intentan ir más allá cada día. Una foto o que escriban algo, lo que sea, lo que sea. Numeral expande tu mundo. Eso sí es clave ese hashtag, ¿no? Para que lo sepan desde ahora, pues. Listo, de una. Bueno, vamos a revisar los titulares que traemos para este precario, para este insulso, para este honesto programa y majadero llamado El Gallo de Radioactiva. Perfecto. Tras la fuerte sequía en Europa, aparecen en Alemania las denominadas piedras del hambre que auguran tiempos difíciles, Harry. En Alemania, al secarse las corrientes, algo ha salido a la luz. Se trata de las piedras del hambre. Extrañas rocas con mensajes tallados que contienen advertencias, en algunos casos, centenarias, relacionadas con el peligro de hambruna que trajo en el pasado el bajo nivel de los ríos. Si me ves, llora, dice esta inscripción en una de las piedras que de nuevo pueden verse y que forman parte de una historia que se remonta al siglo XV. Sí, pero esa frase de si me ves, llora, eso queda como raro, ¿no? Eso no lo escribió alguien. Le escribió una cebolla. No, pero ¿cómo así? ¿Qué piedras del hambre? Yo me había quedado en Juegos del Hambre, pero ya vamos en piedras. Ya en piedras. Y yo me había quedado también en las piedras del dragón y ahora que del hambre, ¿no? Sí, son como una advertencia que dejaron desde hace muchos años en Alemania cuando bajaba el nivel del río, significaba que iba a haber hambruna. Miren, y volvieron a aparecer. ¿La cuenta? Bueno, afortunadamente nuestras piedras de los ríos casi siempre están ahí peladitas, peladitas, entonces no hay como mucho problema. Aunque aquí en Medellín por estos días estuvieron muy tapadas, no se veían porque creció mucho la corriente por las lluvias. Vea pues, bueno, pero uno que dejaría en una, en una, en una piedra. No. Lancelé esta. Solo a mí yo es loca. Eso sí. Solo a mí la cucha. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, contra el cantante colombiano Juanes, por el concierto que dará en Caracas el 4 de noviembre. Ay, el presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro, el mismo, que según tú no te deja entrar a Venezuela, que según tú no te dejaba entrar a Venezuela. Ahora, yo les voy a decir algo de quién es sobrino Juanes, que ustedes no saben. Ah, a ver, yo no sé de, de vainas musicales, de vainas, pero de política me gusta leer. Para que ustedes lo sepan. Es el que tiene el alma negra. Ay. Pero Nicolás sigue siendo el presidente y vas a venir. Es una inmoralidad, ¿vale? Lo que Diosdado Cabello no sabe es que yo sé quién es el vecino de Juanes. Y ese es Diego Peña. Y él sí es vecino de él y de J Balvin ahí en las montañas de Antioquia. Alma negra. Decirle Peña a Diosdado que tú eres, tú eres vecino de él. Puros impropios. No, pero me queda una duda, Pacho, porque hablaron de Diosdado Cabello y pusieron fue a Frank Solano ahí. La estación de Molinos de Transmilenio se convirtió en un serio problema para el sistema de transporte. La reina de las estaciones por sus altos índices de evasión en el pago del pasaje es Molinos. Allí siete de cada diez usuarios no lo pagan. Que pongan francotiradores ahí en esa estación. Siete de cada diez no pagan. Meto, meto. Sí, ya, no más, no le demos más alargues a esto. Sí, 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 sí. Francotiradores en la estación de Molinos de Transmilenio. Esa gente no aprendió, pues. Es como cuando cogen a alguien que lo llevan a la cárcel y salen las noticias y le ponen un casco mientras que son escoltados por la policía y el más se robó plata, ¿no? Quítenle el casco y que alguien le dispare y listo. Y ya está, en serio, ya no más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cívicos y demás? La gente no aprendió, ¿no? Nada, francotiradores en la estación de Molinos. Claro, además es una... Es hora de comenzar el juego. Jugaremos. Usted que hace ser francotirador del Transmilenio. Perfecto. Ayudando a la patria. Escolta de Gustavo Petro. Gustavo se desmaya en medio del discurso del mandatario y se lleva la bandera de Colombia. Ahí. El pesinado tiene que ser ganado para salvar la selva. Pero... Uy, no se me cayó de Colombia. No se me cayó de Colombia. Me da cuenta que Petro cuando le pasan cosas ha hecho unos tiros muy finos. Parece que estuviera en el gallo. Es muy repentista. Sí, sí. Él mantiene una buena manera como de abordar las cagadas. Con un chistecito. Sí, sí, sí. Ojalá mañana en el minuto 90 cuando jueguen nuestras colombianas contra la selección de Brasil. No digamos como Petro con el resultado del partido. Para salvar la selva. Pero... Uy, no se me cayó de Colombia. No se me cayó de Colombia. Pues cuando lleguen a la página 12 se encontrarán con la página del rock. Tenemos el rock 20. La primera es una canción en español de un grupo que va a estar próximamente acá. También tenemos... Pero dígala, por favor. Dígala. Alerta spoiler. Alerta spoiler. Alerta spoiler. Molotov. No olvidamos que va a estar aquí en el festival. Se apoderaron del primer puesto del rock 20 de Radioactiva. Le ganaron a Shinedown que venía imparable ahí, ¿no, productor? Sí, Shinedown que duró como un mes en el número uno. Pero vea, llegó la maldita molochada y les dijo, vengan, que esto es para nosotros. Esa canción es muy buena, hermano. Esa canción es muy buena. También hay un artículo sobre el Cuarteto de Nos hablando de su primera experiencia fuera de Uruguay. Y que se llevó a cabo acá, en un rock al parque. Y celebramos, a través de una caricatura, la vida de John Deacon, más conocido dentro del grupo como Dizzy. Así le decían sus compañeros de Queen. Bajista de Queen. Muy bajo perfil este bajista, pero quien hizo la canción más vendida, el éxito más vendido de Queen, que fue Another One Bites de Dasta. Ah, de Dasta. ¿Y qué tan fácil o difícil fue dibujarlo, Peña? Yo pensé que era fácil y sí le tuve que camellar más tiempito al hombre. Ah, bueno. Hacer un afro como el que tiene este hombre en esta caricatura, ¿es fácil, es difícil? Es fácil, pero es de paciencia hacer los crespitos. Los crespitos, crespitos, crespitos. Es de paciencia, Pachito. Bueno, una de las cosas que nos hemos comentado aquí a los oyentes es que Diego Peña está a punto de sacar un libro. De caricaturas, de ilustraciones, ¿no, Peña? Sí, sí, quise seguir tus pasos, Pacho, porque tú has sido una mala influencia en mi vida. Entonces dije, pues sí, Pacho lanzó un libro. Cosa que me alegra. Yo voy a lanzar uno también, pero de dibujos, pues Pacho animó que sacar uno de fútbol como lo hizo Pacho. Entonces yo, aunque un día deberíamos cambiar los roles, yo saco uno de fútbol y tú uno de ilustraciones. Uy, me gustó el libro. Claro, claro. Yo tengo una de Axl Rose que la verdad es que no puedo ponerle un valor comercial a eso. No. Pero estoy seguro que si eso, Pacho, hay gente que me ha dicho que por favor para estampar hasta camisetas. No, 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 no. Podría ser la próxima portada del álbum de Guns N' Roses. Esa caricatura que hizo Pacho. Sí, Pacho, el libro de ilustraciones ya está en fase de preventa. Preventa significa unos pesos más baratos que cuando se ha lanzado. Así que la demás información la puede ver en arroba mister guismo guión bajo, que es mi cuenta de dibujos. Hoy día con cuántos ejemplares vendidos es un best seller, porque en su momento fuimos best seller con el manual del delantero. ¿En serio, Pacho? En esa época, ¿cuántos eran? Fueron miles, fueron miles. No quiero ponerle a eso un número, pero eran miles y miles y miles. Pacho, pues como este es más una pieza de colección, son menos ejemplares. Esta no es como la camisa que uno le va a ver a todo el mundo puesta. No, nunca. Así como, ay, es que fuimos a una fiesta y teníamos el mismo vestido. No, esto es yo. ¿Usted es de las pocas personas que tiene el libro? Oh, sí. Ese es el caso de dibujos libres, así se llama el libro. Dibujos libres. Ah, ok, ok, ok. Bueno, libre también la batalla que armaron dentro de un conjunto residencial en Barranquilla. No sé si ustedes conocieron o supieron la noticia. Una pelea entre pandillas que dejó varios vecinos heridos. ¿Qué? Dentro de una prolongada de más pelea que tuvieron dentro de un conjunto residencial. Torre 3 contra Torre 4. Ah, sí, Torre 3 contra Torre 4 y se boletearon en el ascensor. Es que usted no ha pagado la mensualidad. Y cruce esta portería y lo llorará su madre. Y no, no, soft se salió de control en Barranquilla. Supieron, de verdad, no se enteraron de la noticia. Yo no entiendo esa noticia, Pacho, porque, o sea, hablan como de unos disturbios, pero que también hablan de unos robos y que los manes además trafican estupefacientes, 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 estupideces, 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 estupidecefacientes. Pues eso pasó, fue una... Qué bueno. Todo, todo, una pelea campal entre pandillas y además dejó varios vecinos heridos. O sea, imagínense en el parque infantil, en el rodadero ahí donde los niños tienen normalmente sus juegos y demás, pues varios lesionados y gente con la cabeza rota y demás. En un lindo conjunto residencial. Qué buen ambiente. Se llama Batalla Campal, el conjunto residencial. Altos de la Batalla Campal. Altos de la Batallita. Pero vamos a hacer enlace vía satélite en este momento con Radioactiva Barranquilla para intentar ampliar un poco más esta información, por favor. Enlace Radioactiva vía satélite. Buenos días. Primo. Vacila. Oye. Nada. No, pues. Pero, ¿Barquilla? Pues nada, yo soy Jerosahogal y no sé por qué me enviaron acá y nada, qué calor. Ah, está cubriendo. Estoy con mi busito de rombos y con pantaloneta, pero tengo también mis chanclas y mis medias de rombos. Y las mediasitas y demás. Qué bueno que nos puede contar sobre esta noticia que le tocó cubrir el día de hoy en Barranquilla. Y pues nada, que me mandaron aquí a Barranquilla y yo el único calor al que estoy acostumbrado es al de la plancha cuando me toca planchar el busito de rombos y el pantalón de pana y pues nada. O sea, qué susto. Como tú lo dices, Pacho, primero empezaron a pelear estos tipos y luego te metieron al conjunto y se llevaron hartas cosas. Mejor dicho, se llevaron hasta las circulares del ascensor de la unidad que dicen, recojo por educación lo que mi perro hace por necesidad. No, pero eso como que estuvo grave viendo ese video y demás, se dieron duro, oiga. Sí, como tú lo dices, Ush, y pues nada, los tipos que realizan estos actos se hacen llamar, mira, dizque alias Trinchito, alias Tramposo y alias Caradura. Parece que fueran los nombres reales de los tres chiflados. Parece como un nuevo show de payasos para amenazar, bueno, para amenazar, no, para amenazar piñatas. Ush. Pero entonces, Pilar, yo no los recomendaría, y pues nada, ¿sabes? Porque van y te roban todas las rimas de las fiestas de tus hijas o de los alpinitos, se los roban todos, y pues nada. Hombre, no, pues nada, pues nada, muchas gracias por la información desde Barranquilla y que ojalá no se sigan presentando estas cosas, ¿no? En el conjunto residencial. Y pues nada, te pegué el pues nada, cierto Pacho, te lo pegué. Pues nada. Pues nada. No, y pues nada, lo que más me llama la atención, ¿sabes qué es, Pacho? ¿Qué cosa? ¿Sabes? Es que dice aquí en la noticia que la pelea duró seis horas. No. Seis horas peleando y haciendo destrozos. Vaya y dígales que vayan a misa, que es una horita, y ahí sí se marean. Y pues nada, te dejo porque me voy a ir a un playlist que hice de morar. No. Bueno, seguimos adelante en este gallo de Radioactiva. Hoy viernes, ya 19 de agosto, son las 7 de la mañana, 25 minutos. Y bienvenidos todos los que van llegando, gallos, gallinitas, no solamente en Bogotá, sino en Medellín, en diferentes partes de Colombia. También mucha gente en otras ciudades que se conecta y fuera del país también. Hay muchos oyentes que de verdad están pendientes qué pasa en Colombia, qué pasa con el gallo de Radioactiva. Y pues aquí estamos, aquí estamos y aquí vamos, ¿no? En este fin de semana ya. Coronamos. Sí, por fin viernes, Pachito, y perdón que yo no había sacado hasta este momento la papallera, Pachito, del fin de semana. Yo creo que la papallera puede esperar unos 20 años más. Papallera es símbolo oficial, símbolo oficial, sonoro de la parranda colombiana. Claro. La papallera. Quiero saludar en este programa el día de hoy a una persona con la que queríamos hablar hace ya un buen tiempo. Sí. Pero antes de saludarla también quiero ofrecerle disculpas por el acoso del productor. ¿Por qué? Porque pues de verdad es que Peña, el tipo buscándola por todo lado, ya de verdad que parecía, ya estaba preocupándola a ella. Eh, esta insistencia de él, pero, pero bueno, yo creo que queda la, queda el comentario hecho, que no todos somos iguales al productor de Radioactiva, ¿no? Sí, claro eso. Que da la salvedad, pues los entes de seguridad que se alcanzaron a preocupar ya están un poquitín más tranquilos. Y bueno, no, pues, pero igual hay que felicitar al bajadero porque, pues, logró la invitación a nuestra siguiente invitada. Sí. Señoras y señores, prepárense porque ha llegado al gallo de Radioactiva este viernes a compartir con nosotros Sofía Petro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, Sofía! ¡Bravo! ¡Qué bien! Hola, hola a todos los que están escuchando y gracias por invitarme. No, no, no me sentí acosada, no, no hay problema. Bueno, no, es que le salgo entonces de una vez, pues, para que cualquier cosa me avisas y yo, pues, obviamente, lo retiramos de su cargo al productor y demás. Sofía, ¿nos oyes bien ahí? ¿Tienes buen sonido de nosotros en este momento? Sí, los escucho bien. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien aquí. Todo muy intenso, pero seguimos bien. ¿Cómo están todos ustedes? Además, tantas cosas que han pasado en tan poco tiempo y de un momento a otro te ves metida en esta situación y como que bien, pero como también extraño, como a los 20 años tienes tú, ¿verdad? Sí, yo tengo 20. Y esto es fácil de llevar esto de que tu papá sea hoy día el presidente de Colombia y todas las responsabilidades y que ahora los ojos apuntan a la familia y demás. Además, ¿esto no es como, perdón, lo digo un poco aburrido también a veces? Bueno, no sé si la palabra es aburrido. Creo que todo lo contrario, aburrido. Aburrirse es difícil en este momento, pero es muy difícil, sí. Sí, sí, es esto. Tiene como todos dos jegaras de la moneda. Hay muchas cosas buenas, hay muchas ideas buenas, pero también tiene su responsabilidad, su peso, sus dificultades. Pero digamos que cuando vemos el perfil tuyo y lo que has hecho en tus redes sociales y los movimientos, digamos, como que acompañas y en lo que te gusta, digamos, como mostrar esas mujeres que sacan la cara por Colombia. Y cuando tú, por ejemplo, te levantas y dices, y a mí me gustaría que Colombia en esto, digamos, que empezara a cambiar. ¿Cuál es como? Sabemos que en Colombia hay muchas preocupaciones de muchos problemas que hemos tenido durante muchos años, pero el tuyo, el que dice Sofía Petro se levante, dice, a mí me gustaría que en esto Colombia empezara a cambiar lo más pronto posible. ¿Es qué? Uf, la verdad es que son muchísimas cosas, muchísimas cosas. No sabría ni por dónde empezar, la verdad, pero ahora mismo Colombia necesita sanar el hambre, antes que nada. Ok. Sanar los problemas que hay de acceso al agua, acceso a la educación. Y en todos estos puntos, siempre en todos los indicadores, las mujeres están en desigualdad con respecto a los hombres. Entonces, para todo esto, siempre hay que mirarlo con la perspectiva de, hay que priorizar todo esto en las mujeres porque están en desventaja. Entonces, si me lo preguntás así, así rapidísimo sería eso, pero hay muchísimas, muchísimas cosas que arreglar. Como empezar también a apuntar como país más a la igualdad, quizás, ¿no? Sí, definitivamente. En todos los sentidos, Colombia es un país muy desigual en muchos sentidos, entonces hay que trabajar en ello. Bea Peña se da cuenta y ella en sus redes sociales y demás, va mostrando casos de mujeres de verdad que hacen cosas grandes por Colombia. Claro, incluso hay un canal en YouTube que se llama Conócelas. Pues Sofía hace parte de este canal y pues obviamente los oyentes están invitados a darle un vistazo a estos videos y al contenido de este canal. Sofía, tengo entendido que tu trabajo de grado lo estabas haciendo durante la campaña de tu papá. Sí, así es. La verdad fue un poco casualidad o coincidencia porque yo tenía que hacer un intercambio a Sudáfrica, pero en el momento en el que me iba por el tema del COVID y todo esto, se canceló. Y bueno, era todo un rollo y terminé cambiando ese intercambio por unas prácticas en Colombia y de eso se trató el proyecto de Conócelas y trabajé, digamos, más internamente en la campaña. Y así fue, fue casi que por casualidad, pero surgió dentro de todo algo muy bonito. Y ya te dieron la nota. Y bueno, era aprobado o no aprobado. Entonces, fácil, porque lo aprobé. Aprobado, aprobado. Aprobado. Muy bien. Peña, eso de las notas era en su época, por favor, Peña. Qué pena con Sofía que Peña se graduó hace 30 años. O sea, la verdad que... Se le dieron medallita, carita feliz. Sofía, yo te quiero hacer algunas preguntas musicales, si te parece. Listo. Musicales. Hágame. Pero, pero un momento, porque yo tengo entendido que a ti te gusta tocar la batería, ¿eso es verdad? Eso es verdad. Upa. Eso es verdad. Muy bien. Me enamoro. Ya cálmese, productores. Perdón, perdón. Sí, Sofía, por eso hicimos la salvedad al... Sí, sí, porque... No, pero es que... Sofía, canción que estando en Francia te recuerda a Colombia. Upa. Canción que estando en Francia me recuerda a Colombia. Sí. Ay, me lo estoy olvidando el nombre, pero esta que canta Carlos Vives con Fanny Lugo y... La Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido. Ah, ok. Ok. A mí, a mí cuando he pasado por Francia, Peña, el himno nacional me recuerda mucho a Colombia. La pregunta no era para mí, pero pues yo simplemente voy contestando. Sofía, y al revés, estando en Colombia, canción que te recuerda a Francia, pues no a Francia a Márquez, sino a Francia al país. Claro. No, la verdad es que no escucho música que me recuerda a Francia en general, ¿no? Bueno, yo también... No sabría decirlo, pero no es el himno de Francia, pero... Marseñesa. Yo suelo oír mucho a Edith Piaf mientras estoy acá en Colombia, y ahí... Pues la pregunta no era para mí, pero pues voy contestando también. Me parece muy bien. Sí, es que a mí me gusta mucho escuchar música en español, entonces creo que por ahí no. Muy bien. ¿Con cuál canción musicalizarías un documental tuyo? Opa. ¿Como de mí misma? Sí, de tu vida, de lo que estás haciendo, que ha sido estudiar a otras partes, lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo con tu papá. Esa es una pregunta muy difícil. Sí, Peña, de verdad, ¿cómo va a ser esa pregunta? Ah, bueno, no, pero para que le vaya pensando, porque como tú tienes ahí un detrás de cámaras de lo que estás haciendo, pues no falta que algún día tengas que pensar en esas canciones para musicalizar. Así que bueno, te dejo esa tarea. A mí una que se llama Forever Young. Porque es bastante difícil. Forever Young es la de Pacho. Sí, Forever Old. El carrapicho puede ser la mía. Y una canción, bueno, aparte de la batería, te gusta mucho bailar. ¿La canción tuya o el género para echarse tremenda bailada un fin de semana? Una tremenda bailada. A mí me encanta bailar salsa. Y así que no pueda quedarme en la silla. La de Richie Ray, Moby Cruz, sonido bestial. Sonido bestial. Vea, póngala ahí, póngala ahí. Eso. Ustedes son familiarmente muy bailarines, ¿no? Yo he visto muchos videos de tu mamá y todo, también echando paso y demás. O sea, ¿les gusta mucho bailar? Sí, mucho, mucho. Mi papá baila sobre todo porro. Mi mamá sí baila. Lo que le pongo es de todo, de todo. Y yo aprendí a bailar de mi mamá. Entonces, ahí, me fascina. ¿Y cuál género musical definitivamente te hace sentar? Que tú dices, ah, no, esto sí no. Sentarme, no, eso es difícil. Tú raspas fiesta, así hasta lo último. Sí, sí, sí. Y no me siento. Me gusta mucho bailar. Ok, ok, perfecto. Se baila hasta un coro de iglesia. Yo tengo una pregunta y una preocupación, pues hay muchas cosas que preocupan en Colombia, Sofía. Pero yo creo que esta es la del momento y es, ¿cómo sigue la escolta de tu papá, el que ayer por allá se cayó y se desmayó, que nos dejó como preocupados? Vi la noticia, recién desperté aquí, entonces no he tenido ni tiempo de preguntar. Pero yo, sinceramente, espero que esté bien y que no haya sido nada grave. Ay, bueno, ojalá. No, y además, ¿cómo le están? También se ríe, no. ¿A dónde van? Eso es tan que le ofrecen a tu papá sancocho a donde va y demás. Tocada decirle que tenga mucho cuidado porque eso yo he visto. Cada video es como que le van dando un sancocho a cada lado. Y ayer pasó, Aaron, un susto grande con uno de los escoltas, ¿no? Sí, sí, sí. Se cayó con bandera y todo, con bandera y todo el hombre. ¿Es muy terco tu papá, Sofía? Sí, sí, lo hemos dicho, él lo dice, todos lo decimos. Él es muy terco, pero escucha dentro de su terca edad, él escucha lo que le dicen los demás, cien por ciento. ¿Y cómo haces para explicarle, por ejemplo, a tu hermanita, a Antonella? Claro, porque es muy chiquita, obviamente tiene que vivir este momento. ¿Cómo hacen, digamos, para todos, también de cierta forma, protegerla a ella de tanta noticia, de tanta información, de tanta cosa que pasa alrededor de llegar a la presidencia de un país? Bueno, la verdad es uno de los puntos más difíciles, porque ella tiene catorce y ya es un momento en el que no puedes pedirle que no tenga redes sociales o que no busque las cosas, con el que no usa internet, ¿no? Entonces, pues es de intentar decirle, Antonella, no le das los comentarios, no hace falta llegar, bueno, no es tan importante lo que la gente piense o diga sobre ti. Pero bueno, esa curiosidad a los catorce creo que es casi que imposible de frenar, así que es de trabajarlo emocionalmente, darle a ella estabilidad emocional para que sea más fácil afrontar las cosas que no podemos evitar, que son las cosas negativas que llegan, ¿no? Yo vi, Sofía, perdón, es que te estolqué mucho, busqué mucho en tus redes sociales, miré tu minuto a minuto, te di muchos likes cuando quieras por ahí responderme, pero vi que aparte como que tú impulsas mucho también el uso de ropa de segunda, ¿no? Yo nunca había visto eso. Sí, sí, bastante, la verdad es como una cosa, que es un hábito nuevo para mí también que descubrí recientemente. Y sí, me gusta como la idea de la moda sostenible y la moda de segunda y la moda lenta, porque a mí me preocupa mucho, mucho, mucho el cambio climático, porque es que de verdad que se nos viene encima más rápido de lo que queremos. Y sí soy de las personas que piensan que los hábitos individuales y de consumo de cada uno tienen que ver con la contaminación y tienen que ver con el daño que estamos causando. Yo tengo unos bucitos y unos jeans rotos. Cuando quieras podemos negociar alguna cosa. Yo te los mando. Vale de una. Sofía, una pregunta, por ejemplo, en alguno de los temas que para ti, por ejemplo, son muy trascendentales y a veces cuando tú dices, no, es que mi papá es terco en algunas cosas, digamos, hay cosas que tú quisieras que tu papá en algún tema en particular, que tú dices, no, pero párele bolas a esto, que esto es importante de verdad. Y él te dice, no, sí, sí, esto es importante, pero también hay otros que son importantes. O sea, ¿te gustaría que en algún tema en específico él se concentrara mucho más porque para ti es más trascendental o él sí lo tiene dentro del radar todo lo que tú le has dicho? Él tiene dentro del radar casi todo lo que le he dicho, la verdad, y tiene prioridades que son muy válidas, que son las que había mencionado antes. Tiene las prioridades muy claras, a mi parecer. Pero sí es verdad que a veces me gustaría que se pusiera más constantemente estos lentes de género, como que pudiera haber las problemáticas, diferenciando que para las mujeres en muchas ocasiones el problema es mayor y todo esto. Pero bueno, él lo va teniendo en cuenta y cada vez va mejorando en ese aspecto y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Bueno, vea, queda tiempo. Están empezando y yo creo que necesitamos que a un gobierno le vaya muy bien para que a la gente le empiece a ir también muy bien y yo creo que es una oportunidad también única, ¿no? Esperemos que todo salga bien y que obviamente se rodee gente muy talentosa y que pueda sacar todos los temas de la agenda que son bastantes adelante, ¿no? Sí, sí, yo espero de verdad que así sea, porque Colombia merece cosas mucho mejores de las que ha tenido hasta ahora. Bueno, vea. Sofía, yo no sé si te ha pasado, pero digamos que yo te conozco y yo soy de otro país y te digo, no conozco nada de Colombia, pero la quiero conocer a través de un personaje. ¿Cuál me recomendarías? Yo te recomendaría conocer a Jaime Garzón y escuchar los discursos y las entrevistas que él dio. La verdad es que da bastante para entender a Colombia. Jaime Garzón, sin importar la época, yo creo que eso uno va a entender a Colombia diez años después oyéndolo a él. Sí, sí, definitivamente. Yo tengo otra pregunta, Sofía, perdón. No, pero está muy preguntada. Es que quiero aprovechar, tengo que aprovechar, porque yo admiro mucho a Sofía y todo lo que hace y todo el cuento. Y quería preguntarle, pues ahorita Pacho estaba hablando de que hemos visto en muchas fotos que a tu papá, pues como que lo invitan mucho a Sancocho. Pero ¿cuál sería ese plato que tú dices, no, si no le vayan a servir esto porque a él no le gusta? O sea, mejor dicho, ahí manda a traer la espada y rompe el plato. Ningún plato que conlleve leche. O sea, mejor dicho, una, no, 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 nada que tenga leche porque, o sea, no se lo va a comer, no se lo va a comer. Nosotros lo íbamos a invitar a Radioactiva porque él estuvo aquí la vez pasada. Sí. Es más, nos dijo que hasta dormía desnudo y demás. Sí. Debo hacer una changua, pero ya con este comentario ya mejor olvidemos ese plato. Tú dices. Bueno, queremos agradecerte, Sofía, por acompañarnos y regalarnos unos minutos para el gallo de Radioactiva. Sabemos que hay temas muy importantes que se vienen y que tú también los estás liderando. Y bueno, enviarte también la mejor energía y que lógicamente puedas seguir promoviendo todas esas causas que son tan importantes y sobre todo tan necesarias para Colombia. No, pues muchas gracias realmente por invitarme. Creo que por ahora esta probablemente sea la última entrevista que daré por ahora porque si hay que bajar, quisiera bajarle un poco a las revoluciones del momento, la verdad. Así que no, gracias por invitarme y por hacer la conversación tan, tan amena. Sí, no vuelvas a dar ninguna entrevista, con eso nos haces más importantes. Pensé que era tu última entrevista por culpa de esta entrevista. Me estabas asustando. No, no, para nada, para nada. Ah, bueno. Es que no, me entrevistaron. Sí, qué recuerdos malos tienes. No, la vez que me entrevistaron de Radioactiva fue terrible. Bueno, tenemos a Juliana Casali ya desde las calles nuevamente, a ver si nos... Juliana, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? A la nene. Uy, sí, acá estoy, acá estoy, Pachito. Por fin llegamos, dos horas de viaje. El chingue nos sacó porque hace frío acá, de hecho estamos en Funza. Pasamos humedales, atravesamos lugares llenos de naturaleza. Vimos un hurón saliendo del huequito y volviéndose a meter. Qué lindo de eso, Pachito. Un hurón. Un hurón. Ah, un hurón. Un hurón, un logopacho, donde tenemos que ir pronto. Sí. Su mejor amigo. Pero, ¿qué es esto tan impresionante que hace? ¿Qué es este viaje? ¿Qué es este safari que has hecho el día de hoy? Lo estás diciendo así a Santiago Castro. No, un hurón, un hurón, en serio. Yo jamás había visto uno en vivo y en directo en mi vida, y menos en su cuevita. Salió, se asomó, saludó y volvió a meterse. A estas que es un hurón. ¿Cómo? A todas estas que es un hurón. Vea, Pachito, un hurón es un armiño. Uy, Juliana, ¿cómo te cambia la voz? Una mustela que se dedica a cazar ratones. Es un ratoncito bien chiquito, de cuerpo alargado. Y, pues, yo la verdad no pensaba que había acá en Colombia. Pero cuando asomó la cabeza quedamos todos impresionados. Y por eso Juliana hasta lo posteó en sus redes sociales porque fue muy bonito el momento atravesando su humedad. Ay, Pachito, si supieras. Atravesaron el humedad de Juliana. Sí, ojalá fuera mi humedad. Qué lindo. No se veía absolutamente nada. No se veía absolutamente nada. Había neblina, niebla que había bajado. Y había una bruma espesa en ese humedad. Y quedamos en venir a visitarlo más tarde, ¿no es cierto? Acá estoy con toda la gente. Sí, claro, vamos a ir más tarde a buscar a la familia de Ludón. No. Sí, Lino. Pachito, hablando de humedales, pasando a otro tema. ¿Quién es ese señor que habló? Pero Juliana, pero presentanos a con quien hablas para saber qué estás haciendo. Esa es Marianela, esa era Marianela. Les presento a mi hermana. Hermana, saludos a los del gallo. Ellos siempre te habían querido conocer, querían hablar con vos desde hace tiempo. Les gusta mucho tu Instagram, tus fotos. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, digamos que yo no era lo que me imaginaba, pero... No, yo sí, yo sí, me enamoré más. Sí, que Champi está tragado. Está últimamente como muy hot el Champi, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy caliente hoy. Sí, está caliente. Está caliente, está calentado. ¿Qué pasó? No, pero por acá ya llegamos a la fábrica de Big Cola, el grupo Aja. Mejor dicho, Aja, Cere, Eje. Aja, Aja, Cere. ¿Cuál grupo Aja? Juliana. El grupo Aja, los de Take On Me. No, pero... El grupo Aja, hombre. Aja, los de Take On Me, sí. Aja, 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 Eje. Aja, 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 Aja. Aja, 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 Aja. Aja, 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 Aja. Pero bueno, estoy con Oscar. Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos. Juli, gracias. Aprovecho el espacio para pedirle trabajo a Pacho Cardona después de la embalada que me metió esta mañana. Yo, pero querido Oscar. Con recursos humanos, ya me pasaron la carta. Entonces, Pacho, muchas gracias. Espero que tengas un mejor sueldo. Sí, querido Oscar, buenos días. Estamos en la búsqueda de un nuevo productor. El que teníamos, pues, finalmente no terminó el bachillerato y estaba como algunas cositas que le complicaban su continuidad. Pero va a ser un gusto trabajar contigo de ahora en adelante en el gallo de Radioactiva. Bienvenido. Bienvenido a esta familia. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, voy a sacar cita con el tatuador hoy para tatuarme Resilencia debajo del axil. Debajo del axila. Eso, eso. En la cadera. Debajo del axil. Muy bello. Increíble. Bueno, ¿quién nos espera? ¿Quién nos espera? ¿Van en el dron o qué? Juliana, quédese quietica. Bueno, digamos que no nos están esperando. Recordemos que estaban esperando la olímpica. ¿Qué? Pero esperamos tener el calor de toda la compañía. Eso. ¿Cuánta gente trabaja ahí en el grupo, querido Oscar? Bueno, en esta planta aproximadamente unos 250 colaboradores. Hijo de madre. Y háblanos un poco acerca de los productos que tienen. Sabemos que BitCola es uno de los grandes productos que tienen ustedes, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, nosotros tenemos, actualmente estamos lanzando una... No sabe, no sabe, no sabe. Conoce harto la empresa. ¿Qué? No, ya has despedido. Es que estaba ensayando, era con otra compañía ya. Sí, sí, sí. Me estaba haciendo la idea. No, tenemos productos como Gold, que es energizante. Tenemos el Sporade, Seafruit y actualmente estamos lanzando avena. ¡Upa! Ok. En ojuelas, en ojuelas. A Juliana le gusta. Sí. Sí, a mí me encanta la idea. Pero si me pueden dar una energía mejor. No sé qué es lo que está pasando, que se me está cortando. Juli, Juli, no te acerques mucho a nuestro oyente, a Oscar, que parece que tiene un testículo de plomo. Entonces, te hace interferencia el oyente. A ver, vení Oscar, voy a revisar sus testículos. ¡Uf! Pues, o sea, voy a pasar el micrófono, así como hacen en la entrada, en el ingreso, en seguridad, que tienen ese batecito que empieza a pitar para ver si es el testículo de plomo. Vení, vení, Oscar, acércate. Es que Oscar se me aleja. ¿Tienes miedo de mí? Eh, no, nervios, 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 Juliana. Te está temblando todo. Vamos a ver si le tiembla también esa hueva, digo, el testículo. A ver, espera. Ey, pero ¿qué está pasando hoy? Ay, respete a sus mayores. Ahora no hace nada, eh. No suena. ¿Qué pasó? Ahí está. Ay, mira. Sí. ¿O es usted? Es como... Tiene... Ay, ¿no? Sí, tiene el testículo. Aterrizado. Es solo uno, ¿no? Sí. Y adicional a lo de Pacho, ahora creo que voy a tener que buscar esposa porque también me van a sacar después de esta revisión. No, pero, no, qué desastre este día para el oyente. No, pero el peor día de tu vida, Oscar. Increíble. Esposa, sin testículo. Acá también me van a regalar televisión o dinero por el peor día de mi vida o... No, y cuando se enteren en tu compañía, tus compañeros que no eres él sino ella, va a ser peor todavía. No, positiva. Bueno, ya regresamos con ustedes por allá en un momento, querida Juliana Casali, para que nos sigan hablando de esta compañía que nos ha querido invitar hoy el grupo AG, fabricantes de bebidas azucaradas, como Big Cola, y hoy nos han invitado y por eso estamos hoy con el gallo de Radioactiva. Pero es que tengo... me dicen que ya está... que tenemos contacto con... Bucaramán. Buenos días. ¡Qué pajo! ¡Bucaro! ¡Bucaro! ¡Qué pajo! ¡Bucaro! 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 El hombre, casi que no lo llaman, el productor lo tiene olvidado. No, pero es que el productor, como se pone a buscar, son las viejas que le gustan para entrevistas. Yo lo he dejado a uno abandonado. No, ay, no, que busquemos a... yo fui a Petro, que busquemos a Carla Giraldo, y que me entrevistas y que vas para quedarte con el contacto. Sí, 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 eso sí es muy cierto. Eso sí es mucho perro viejo, ¿no? Y eso que se va a cazar. Imagínese, ¿cómo será eso? ¿Cómo está Bucaramán? ¿Cómo le ha ido? No, mano, pues bien acá preparando todo el humor y la graciosura para el día de hoy. Ah, bueno, ¿y hoy tiene algún tema específico? ¿Qué temática vamos a manejar en este programa? Hoy es un especial de chistes de fiesta, porque como es viernes, y como mañana es sábado, y como ya luego sigue domingo, pero eso no nos compete, o sea, lo que nos compete es viernes y sábado, entonces es de chistes de fiesta, de parranda, de parra. ¡Listo! ¡Me gusta, me gusta! Arranquemos, ¿y son buenos? No, no, pero pues hay que rellenar con algo. Algo hacemos. Bueno, vamos a ver entonces, yo veré, yo veré de verdad. ¡Listo! ¡Vamos! Bueno, este no es un chiste, es un genial humor, y cuando lo oigas dirás, está chistoso de su ron. Bueno, sí, que llega un amigo del productor, y se lo encuentra. Peña. Y entonces llega y le dice, productor, ¿será que nos tomamos algo? Vino, cerveza, roncito, whiskycito, y le dice, ah, bueno, está bien en ese orden. Pero, o sea, la verdad, yo no lo conté tanto como por risa, sino porque chimba, o sea, porque tomase la vida real. Una fiesta con vino y ya lo que le pongan y uno se lo sigue tomando. O sea, era más como algo biográfico, ¿y me entiende? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, lo entiendo. Pero en este sí, en este sí, digamos que olvidemos un poco la parte biográfica y metámonos más en el humor. Listo, o sea, era más un chiste retórico, ¿y me entiende? Sí, sí, pero en este alejémonos de la retórica. Si no, como ustedes estaban hablando con la hija del presidente, que es como otra inteligente, entonces yo quise traer humor inteligente. Uy. Ah, ya, 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 bueno. Bueno. ¿Quién es esa risa? ¿Quién es esa risa? Dice que de peña. Peña se ría, sí. ¿Esa risa es de peña? ¿Esa risa es de peña? Ayer la jeta, pero que lo poseyó. No sé ese mal qué le pasa, pero esa es la risa de él. Por eso me contrataron. Este no es un chiste, eso es genial. Oiga, no me interrumpa la cantada, mano. Oiga, ¿quién está ya haciendo arepas? No, no, es la practicante nueva. ¿Cómo así hay practicante nueva? Vea, hace dos semanas dijeron practicante nueva y ya no volvió a ir. Y hoy otra vez hay practicante nueva. Yo no entiendo qué pasó. No, no, es una pelada muy pila. Enferma, eso sí, pero pila mucho. O sea, que es una pila que está ya acabada. Sí, 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 de acuerdo. Bueno. Este no es un chiste. Es un genial humor. Y cuando lo cantirán, este chiste es un chiste. No sé si es bueno, seguro. Que llega el productor y se encuentra con una china ahí, con una pelada ahí en una discoteca. En un prostituto de esos a los que él va. ¿Cómo se llamaba la pelada? ¿Cómo se llamaba? Galaxia. Chandal. No, no, oigan, oigan, no, sean serios. Ella tenía, se llamaba Yassaira. Entonces, sí, sí, Yassaira, pero pues allá la conocían como Scarlett. Ok. El productor como mi amor. Y le llega y le dice, mi amor, mi amor, ¿quieres otra copa? Y llega y le dice Scarlett, o sea, Yassaira. Dice, ay, ay, no, gracias, es que me hace daño para las piernas. El productor le dice, se le adormecen y ella, no, se me abren. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Yassaira. No, igual él le dio una canción toda tierna. Esto era para poner algo ahí de Octavio Mesa, yo no he de morar. De cabaret. Sobre todo, tengan en cuenta que esto va, me dicen que hay un sobre que llegó a las instalaciones de Caracol Radio, pero como que no tiene quien lo envía ni nada de esto, ¿no? No tiene remitente. No tiene. Anónimos. Anónimos. Pero eso, eso sí se puede. Sí, llegó, pues llegó, lo dejaron ahí, no sé cómo, cómo llegó ahí. Pues, yo les propongo que manden a la, a la practicante, porque si es algo que le pase a ella, ¿no? Ah, dice usted por lo que es nueva. No, al contrario, no puede ser ella porque ya tiene toda una vida por delante. Bueno, no sé, eso no me consta, pero lo que quiero decir es. Puede que no, Pacho. Pero, pero por ejemplo, Peña, lo más justo sería que alguien que ya vaya más de salida, por ejemplo, en tu caso. Alguien que vaya más de salida. Que sí sea más, claro, porque. No, entonces es Don Gediondo, o el Cuentahuesos, que el Cuentahuesos está como aferrado de una liana, de la gomoja, de un vejo. Aunque alguien, hagamos una cosa, que sea el productor, ya que no nos ponemos de acuerdo, que sea el productor, entonces es que, ¿tiene por ahí lo que llegó, productor, mira a ver? Sí. No tengo en mis manos, Pachito. ¿Por qué? Porque es, escuche. ¿Llegó con música colombiana? Sí. Sí, es que estaba ya leyendo la portada. Ah, usted abrió algo que yo no le había autorizado todavía. Es que. Ya le es así. Me dieron ganas, me dio curiosidad. Yo vi eso como paquete grande, y siempre que hay paquete grande, uno dice, ay, pa' mí. Sí, a usted le gusta eso, ¿no? Él es de los que abre la nevera de la compañía y revisa las cocas de los compañeros. Ay, yo he robado salsa, salsa de tomate de compañero, en nevera de la caracol. Eso es bien. Qué pena con Don Gómez Afra. Pachito, tengo acá el sobre, y es que suena. Pero ella también comió harto. Suena música de la selección, porque dice que esto va dedicado a todos los que se suben al bus de la selección Colombia femenina, que mañana juega, Pachito. De nuestras chicas. De las superpoderosas, sí. Las que siempre hemos acompañado y hemos apoyado aquí a ellas en el gallo de Radioactivas de Susinistro. Sí, sí, nosotros sí las hemos apoyado, pero sí hay un montón de gente que en redes eso se sube ahí y dice, ay, las chicas siempre confiamos en ellas. Ay, la gente. Eso sí es fútbol. Gente acomodada. Oportunistas, ¿ah? Oportunistas que ven que hay esto y espero que estos oportunistas cuando llegue el minuto noventa sigan ahí contemplando la selección Colombia, porque no sabemos qué pueda pasar el fin de semana. Que sigan viendo a Linda Caicedo, a ver si sigue en alguna otra liga. Oiga, esa niña sí que la unta, ¿ah? Esa niña para esa pelota, mira, levanta la cabeza, hace quiebres, la pierna izquierda, pierna derecha, cabeza. No, esa niña de verdad es que es increíble. Tiene las horas contadas. Yo solamente pido que en la transmisión del próximo fin de semana no vuelvan a hacer el comentario de, y ya viene octubre, y deberíamos disfrazarla y ponerle barriga y un poco de barba para que vea y con los hombres. Ya no más, por favor. No, 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 no. Superemos ese complejo. Sí, ese, ese complejo y y ese comentario no está bien comparar. Eh, hombre, Linda Caicedo, diecisiete años. Sí, 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 diecisiete años, porque esta semana dijiste que veintidós. Veintidós, pero era porque cumplió el veintidós de febrero. Es que ya se me confunden. Sé tantos datos de fútbol que ya me confunden. Bueno, pues vamos a poner esto que nos enviaron, a ver qué es lo que están diciendo y y reprodúzcalo ahí, productor es tan amable. A ver qué será. Ajá, sí, claro, ahora todos tan hinchas del fútbol femenino y de la selección Colombia, no sean tan carechimbas, subiéndose al bus de la victoria, pero atracarlo. Así somos con todo acá, cuando algo le va bien nos gusta y cuando no decimos. ¿De qué me hablas viejo? Eh, qué maricata con todos ustedes. Les gustan solo las moditas y luego lo olvidan y lo desechan. Miren nomás a Jesurum diciendo que las quiere. Ay, no, no las quiera tanto, que las mal cría, papi. Este fijo se fue a comprar cigarrillos y las dejó esperando en la casa. Dejemos la huevonada. Ay, ay. El apoyo a la selección femenina de Soxer sea para siempre y no solo ahora que están en el pináculo del éxito. Vea a todos los participantes de reality. Sí. Que han sido olvidados por este país sin memoria y ahora todos haciendo fila tratando de conseguir trabajo, vida pa' triple y juez. Ay. Es el gallo. Radioactiva. Pues hoy nuestros amigos del grupo AG, gracias a Oscar Triana, que es fiel oyente de Radioactiva. Hoy estamos de visita y Juliana Casal y se encuentra en este momento. ¿Cómo vamos, Juli? Bien, Pachito, excelente. Una niña en las oficinas. ¡Eso! Que sea el viernes favorito de todo el año. Sí, hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, pero valen por ochenta. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Y el resto es que salieron de ellos o qué? No, lo que pasa es que es muy grande la fábrica, la empresa es gigante, entonces, digamos que vamos por sectores. En este momento estamos en ¿qué sector? Nancy. Tengo una nueva amiga, se llama Nancy. Hola, en compras. En compras. Y acá estoy con los compañeros. A compras, a la área de compras, siempre que tenés la muy amiga. Ella es así, es tímida ante el micrófono, pero chismoseamos durante toda la mañana. Y estoy con otro amigo que se llama Eliezer. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Mejor desde que están ustedes. Él tiene una cita con el proveedor. Ya le dije que lo despache rápido. Sí, claro. Es un hombre de pocas palabras, Eliezer, ¿no? Muy pocas, demasiado. O sea, que Juli. Tenemos al área de compras y el área del manejo de proveedores. Exactamente. Acá está Eliezer, que se encarga de todos los proveedores, como de mercadeo, etcétera. Mucha peca, Eliezer, pecocito. Ya saben lo que dicen de los pecosos, ¿no? ¿No? No, 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 tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué caso está en él? ¿No? Creo, no sé. Bueno, por acá hay alguien a quien le confundí. No, pues díganos usted, sáquenos de la duda, Juliana, porque si no va a dar así. Entre más pecoso, ¿más qué? Entre más pecoso, ¿más sabroso? Entre más pecoso, más perezoso. Bueno, era algo que los pecosos eran coquetos o coquetas. Sí, que no tenés una cara vos. Nunca, nunca, no. Eso es falso. Me dicen que la monta mucho en la oficina y necesita que el gallo se la monte a él. Esto es un pedido no de un compañero, sino de muchos compañeros. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy el más callado, eso es mentira. Sí, se nota que es el más callado porque dice dos palabras y para, Pachito, eso es como. Están conspirando contra este pobre hombre, esos compañeros, de más que debe ser el empleado del mes, y los demás, por envidiosos, claro, como se dan cuenta que él siempre destaca en esa oficina, que es un hombre que cumple con todo, los demás deben estar a veces envidiosos por esas geniales ideas. Es más, él debería estar en el área de innovación. También, ahí estamos. O de comunicación. Evolución se llama el proyecto. Uy, no, transformación de la compañía, digitalización del producto. Sí, 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 estamos en ese proceso. Qué bueno. No, 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 estoy muy tímido a este señor. Otro por acá, él, yo recién le dije Diego, no sé por qué estoy pensando en un Diego, pero se llama Julia, ¿no? La Julián, ¿cómo estás? Hola, Juliana, bien, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Se ahogó con sus propias babas? No, hay algo que pasa mucho, y es que el retorno que a uno le van poniendo, pues evidentemente tiene un le de retraso, y uno se conozca si no tiene la experiencia, o si tiene la experiencia también, pasa un pero, pero no importa, ayúdalo, aprovecha y entrevistas a Julián a ver qué nos cuenta. Hola, Julián, ¿cómo estás? Eh, bien, contento de tenerlos acá en Ajeje. Muy bien. A ver, Acerje, es una canción. Ey, eh, bueno, eh, para todas las chicas, quiero que sepan que Julián es alto, rubio, oji, claro, tiene. Oiga, productor. Es omnívoro, recién estaban diciendo que es omnívoro, no entiendo por qué esto. Omnívoro. No. O sea, que come en todo. La verdad, Sofé, después del comentario que llegaste tú con, que habías visto, ¿qué? Una, una comadreja camino hacia acá, no entiendo por qué. Es que normalmente la gente es aquí en Ajeje, si nos tratamos de hacer bullying, pero, ¿en serio? Sí, yo trataba como de, como de odio, pero así como pasivo-agresivo, como, ay, me cae súper bien, ya, toma, mira, sos un omnívoro, te comes cualquier cosa. Exacto, sí, es una manera de sacar los defectos, pero, pues, entre todos nos reímos, ¿no? De esos defectos. ¿Quién es, quién es, Julián, quién es el de la parte ahí administrativa de ustedes, de Aje Group? ¿Quién es el que cuando salen por allá a tomarse una cervecita, se hace el de las gafas y es el que realmente menos plata pone? O sea, que, que hace las cuentas y termina no poniendo nada. Pues, para serte sincero, se llama Francisco también. Ay, no, pero, ¿por qué? Si somos muy amplios. Es que eso es lo que no entendemos, porque todos los pachitos son así. Ah, no, pero increíble. Bueno, yo me voy con Pachito a saludarlo. ¿Cómo así que no pagas, no pagas cuando empiezan a tomar la polita y te haces el boludo? Ah, no, no, nunca, nunca. Te estaban calumniando. Hacemos el buen ambiente. Sí, no, el buen ambiente uno lo hace, pero pagar es otra cosa. Hay que salir antes para la responsabilidad. Claro, claro. Entonces, preguntémosle a Pachito, que está con nosotros en El Gallo, ¿quién es mi querido Francisco? ¿Quién es el que ya ustedes dicen, bueno, ya nos tomamos este, ya nos vamos, pero ¿quién es el que sigue raspando e insiste en quedarse y aferrarse a esa noche? Mmm, uy, acá hay varios. ¿Cuál, cuál? Hoy no vino y, pues, es mi amigo Carlos, pero no, hoy no vino. Él es hasta el amanecer, el que raspa lo que no hay. Así es sencillo. Ah, bueno, ahí está el Pachito. Yo creo que todo el mundo, cuando hiciste esa pregunta, Pacho, miró hacia la jefa. Upa. Yo no sé por qué será. ¿Está la jefa ahí? Cuidado. Sí, pero lo hicieron disimuladamente. ¡Honda qué! Ay, jefa. Ay, acá estoy llegando. ¿Cómo se llama la jefa para nosotros saber, Juliana? Hola, jefa, ¿su nombre? Alexandra. Doctora Alexandra, qué placer saludarla en esta mañana. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí trabajando fuertemente. Bueno, estos pelados sí van al ritmo y sí está la compañía cumpliendo con los objetivos o... Sí, sí, me están mirando, pero sí, yo digo que sí. Hablando de miradas, ¿cuál es ese empleado que se cree todo galán y le cambia de tono a la voz? A la jefa le va a preguntar eso, Peña. Sí, le dice, hola, jefa, ¿cómo estás? Y es todo coquetón, dígalo, por favor, jefa. Pachito. ¡Oh! Pachito es un personaje. Pero, pero, Pachito, ¿qué le pasa en esa empresa? Sí, ves, es que Pacho es puro nombre de man que le echa perro a la jefa. Jefa, jefa, y aprovechemos para, de una vez, pues, dígámoslo aquí, ¿quién nos acompaña hasta hoy en la compañía? ¿Usted, productor? Por sapo. No, yo quiero, de verdad quiero agradecerle a ella por permitirnos llegar hasta acá. Realmente fue nuestro fiel oyente Oscar Triana. Grande, Oscar. El que nos dijo, vengan al grupo AG para compartir, para conocernos acá. Y queremos agradecerle, de verdad, y a la jefa también ahí por permitirnos estar un rato ahí con ellos. Un aplauso para ustedes, hombre, en esa empresa. No sé si la doctora les confirmó, pero el lunes no hay que trabajar, que se lo pueden tomar de festivo. Eso, el lunes no hay clase. ¿Esto es real? Sí. El lunes no, pero mañana sí. Y domingo. Es el gallo, radioactiva. Entonces, nada, mañana pendientes al resumen de lo menos peor del gallo de radioactiva. Al mediodía estará Julio César Escobar también. Sí. Para presentar el rock 20, las 20 canciones más importantes. Hace rato no le decimos partidazo a Julio. Qué triste, hemos dejado esa bonita costumbre de decirle partidazo. Algunos se preguntarán por qué. Porque hemos hecho un estudio y él es el más perfecto de la emisora de radioactiva. Sí, no, no, de verdad. Nos parece el más churro, nos parece el hombre con más proyección. Parece que es un hombre que lo tiene todo, básicamente. Sí, menos peor. Que nos pone a temblar el anillo de matrimonio, ¿no? Eso, tiene todo, menos pelo. Sí, bueno, pero... Ey, viejo, respete a su jefe. En serio, sí, de verdad, majadero. Pero no sea tan a mí. Sí, sí, sí. El hecho que usted tenga pelo de cuca no le da el derecho a criticar al gran Julio. Ey, pacho gamín. Y nada, le digo, pues, respete a Julio. Lo que es con Julio es conmigo, mijo. Papón, chiqui. ¿En serio? ¿En serio? Papón, chiqui. Vea, pelo de galleta, una cosa. Oícan la noticia de Casemiro, que ya es nuevo jugador del Manchester United. Se va del Real Madrid. Casemiro, ese hombre, un hombre en el medio campo que fue durante muchas temporadas clave para el Real Madrid. Pero, pues, Ancelotti, que es el técnico del equipo, ha dicho que sí, que tienen seis medios y muy, muy buenos. Entonces, digamos que, pues, obviamente, tendrían con quién y con qué reemplazar a Casemiro en esa posición dentro del Real Madrid. Qué chimba. ¿Por qué me van a echar? Ah, no, porque aquí hay mejores. Claro, por eso, digamos que cuando los equipos tienen, pues, otra gente que puede cubrir ese lugar, pues, no es tan grave, ¿no? Y ya es una de las noticias. Es que me acordé de esa troleada que, sobre todo era de fanáticos, no tanto del club, pero una troleada que le hizo, por ejemplo, recientemente algunos hinchas del Barça. Por Lewandowski, que fichó por el Barça. Sí. Y como se había hablado de Mbappé para el Real Madrid y como al final y a última hora dijo, no, prefiero quedarme en el Paris Saint-Germain. Entonces, troleaban los fanáticos del Barça diciendo, aquí presentando a Lewandowski y aquí el Madrid presentando a Mbappé. Y, pues, no había nadie. Ok. De ceremonia ni nada. Y hablando de... ¿Troleadas? Sí, troleadas y hablando de Mbappé, del caretortuga ninja, usted vio, Pachito, que hay un chisme que como que no se la está llevando con Neymar, que andan como agarrados. Sí, no, no, es que todo parece que cuando el Paris Saint-Germain le dice a Kylian Mbappé que se quede, le dice, no, es que este club va a ser, pues, tú eres el referente, van a jugar para ti y demás. O sea, en otras palabras... Y el Barça pasó por la galleta eso. En otras palabras, es como aquí vamos a hacer lo que tú digas. Exacto, y entonces Neymar, como no lo dejó cobrar la vez pasada al penal, yo no, mijo, vaya usted primero a Prenda Madure y luego sí venga aquí a cobrar. Y en términos futboleros, ¿cuál es más monstruo de los dos? No, los dos. Son muy caros. Los dos son monstruos. Pero Mbappé ya es más joven y ha sido campeón del mundo y demás, ¿no? Sí, claro. Esos deberían invitarnos a Radioactivas desde tu chamba para ver si vamos y les arreglamos ese ambiente laboral. Yo he visto jugar, por lo menos yo he visto jugar más a Mbappé que a Neymar. A Neymar lo he visto más en el piso, fuera de las canchas y demás. A Mbappé sí lo he visto jugar más. Netamente un deportista. Sí. Pero vea, le iba a hablar de otra troleada que no sé si la vieron, fue en Ibagué. ¿Qué pasó? En Ibagué queda una de las sedes de Interrapidísimo. Sí. Y resulta que, nada, tienen una, pues la sede la tienen allá y obviamente la tienen brandeada. Sí. Y ahí dice Interrapidísimo, no sé qué. Y resulta que en una de las paredes de abajo de la casa de enfrente, Servientrega les pintó la casa. Es como cuando la competencia llega y pinta y entonces pintó. Pero el tema o pues el chisme es que esta gente de Interrapidísimo, en lugar de, digamos, de salir a pelear con la competencia y demás, yo no sé si Peña lo vio, les pusieron una burbujita a los supuestos muñequitos de Servientrega que pintaron. Sí. ¿Y vio lo que escribieron en las burbujitas, en las nubecitas, como cuando uno habla? Sí, le pusieron como estos globos de cómic a los de Servientrega. Entonces, de los de Servientrega dijeron, no, les vamos a amargar el rato a los de Interrapidísimo. Y los de Interrapidísimo le pusieron a uno de los personajes de Servientrega, en Interrapidísimo lanzaron pago en casa, yo ya me registré. Y el otro de Servientrega le responde, Ramírez, cállese, ya sabemos que es sin papeleo ni intermediario. No. Y con los colores y el logo de Interrapidísimo. Muy bueno, muy bueno, qué bien. Sí, sí, porque no se dejaron como... Utilizaron los colores y toda la letra de la marca y demás, y en lugar de quitar los muñequitos, lo que hicieron fue ponerle las nubecitas a los muñequitos de Servientrega para que hablaran. Y los trolearon, y hay gente que se ha tomado fotos y demás con los muñequitos, y los han subido a redes sociales, y bueno, una locura. De pronto la empresa dijo, no, les vamos a amargar el rato, vean lo que les vamos a hacer, y bueno, se tomaron la delantera y los dejaron mamandingue. De más que los oyentes que están por allá, ni vagué, que nos están oyendo, ya se pegaron la ida, o si no pueden pasar por allá, y nos mandan fotos, videos, o de cómo está ese tema de la troleada. Y nos cuentan. Muy bueno. Más que no estaría echando hoy empanada y eso. Bueno, Peña, hoy estaría cumpliendo años Sandro, Sandro de América. Es verdad, Sandro de América estaría hoy cumpliendo años, es verdad, Pacho, este personaje que nos ha dejado tantas canciones en español. Podríamos decir que es uno de los precursores del, aunque no era netamente rock, pero sí uno de los precursores como de ese rock and roll. Murió a los 64 años, ya hace 12, Pacho. 12 años. Y tú que viviste la época de Sandro y demás, cuéntanos un poco acerca de su vida loca. De Sandy hay unas canciones, de Sandy, o sea, yo le digo Sandy, de Sandy hay unas canciones icónicas como una muchacha y una guitarra, ¿cierto? Una muchacha y una guitarra. Pues mucha gente conoce esta canción. O heredaron de sus padres esta música también, ¿no? Sí. Mi amigo el Puma también, que fue cuando lo contrató esta marca de zapatos. Mi amigo el Nike. Sí, primero se iba a llamar mi amigo el Reebok, pero se me apreció más plata. Y hay una canción. Y también hicieron una en la que es mi amigo Mac. Mi amigo el Mac, que no es de McDonald's. Pero ese no es con un extraterrestre, sino con un computador. Exacto. Mi amigo el iPod. Sí, y hay una canción. Mi amigo el Guaro. Porque mucha gente dice que la música en español de los sesentas y setentas era como inocentona y cándida, pero no. Tenían mensajes por ahí escondidos. Este man es de esa época, sesenta, setentas. Uy, fue madre. Yo, por eso. Para que se dé cuenta lo viejo de Peña. Yo, sí, Sandy. Yo fui el que le propuse a Sandy que fuera imagen de Puma. O sea, competía con los Beatles. Exactamente. Yo lo que les propongo ahora, amigos, es que analicemos justamente y desenmascaremos esta canción llamada Rosa, Rosa de Sandro de América. A ver. Para que nos demos cuenta que no, todo era inocente en la época de los papás. La canción del transmis, Rosa, Rosa. ¿Dónde es Rosa? Rosa, Rosa, tan maravillosa como laña. Pues sí, efectivamente, es un depravado de esos que le gusta rayar el transporte público. Y aparte, lo disfruta y dice que es algo maravilloso. Estar rozando gente cuando... Bueno, en ese entonces no había Transmilenio. Era bus. Era el tranvía. Era carreta. Era el tranvía de Ayacucho. Sí, entonces la primera rosa, primera frase, él dice rosa, rosa, que chimba, rosa, argente. Y lo dice sin ningún tipo de vergüenza. Va, sigue. A ver. Como flora hermosa, toma la búsqueda. Opa. Pausa. Es que está cantando rápido. Sí, es un rap. La segunda línea es como blanca diosa, como flor hermosa. Evidentemente, esta es una apología a las drogas. Como blanca diosa, cocaína, claramente. Y como flor hermosa, amapola. Uy, drogo. Como blanca diosa, como flor hermosa. Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Pausa. Pausa. Ya lo había hecho The Weeknd con la canción I can't feel my face. The Weeknd. The Weeknd, entonces la gente dice, esto es una, claro, es una boda a la cocaína, pero no, ya lo había hecho Sandro con la frase, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Él está hablando de lo duro que es una adicción a la amapola, a la cocaína y a ser un enfermo depravado que le gusta rayar gente dentro del transporte público, rozando y rozando de forma maravillosa. Es increíble como en tan solo tres líneas ya ha manifestado sus problemas. Aberración. Es un mar a salvatrucha. Sandro el aberrado de América. Continuemos. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca. Rosa, rosa, dame de tu boca. O sea, él se coge de la baranda del techo del bus, se empieza a acercar a la gente, a un señor y le dice, por favor, señor, voltee. Y él voltea y queda a la altura del paquete de Sandro. Entonces le dice, rosa, dame de tu boca. Eso es un depravado, Sandro. No por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ademos. Rosa, rosa, pide lo que quieras, porque él sigue rozando gente. En ese momento se sube un pelado a ofrecer confites y caramelos. Entonces le dice, yo lo rozo, pero pida lo que quiera, no le importa. Si quiere esos paqueticos que viene con lapicero y dos confites. Pero es de seguir rozando. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Nunca pidas que mi amor se muera es una clara alusión a tener los cuerpos cavernosos totalmente duros y que no mueran, que no mueran. Pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Pero sí se va desvaneciendo, me da la sensación de que se le va muriendo con el ritmo y la forma de cantar. Sí, la batería se le empieza a caer, pero la batería que lleva dentro del pantalón y las pilas, las alcalinas se le empiezan ya a descargar. Ese Duracell se le empieza ya a desvanecer. Y ya en la frase que sigue rosa, dame todos tus sueños, pues claro, el tipo rosa, los que están babiándose contra la ventanilla del bus, y él los está rozando en el hombro. Depravado, señor. Es el gallo. Radioactiva. Tu hijo el chombo. Bueno, señoras y señores, permítanme por favor, porque la gran Juliana Casali hoy se encuentra desde la empresa que nos ha querido invitar para visitarlos con el gallo de Radioactiva, nuestros amigos del grupo AG, que son fabricantes, entre otros, productos de Big Cola. Así que un abrazo para ellos y para todas las áreas. Y a nuestro fiel oyente Oscar Triana, que gracias a él, hoy Juliana Casali se encuentra con Santi Castro, entregando premios en esta empresa, en esta compañía. ¿Cómo va Juliana? ¿Ya dejó la hoja de vida? Sí, espectacular. Ya dejé la hoja de vida. Acá pagan muy bien, Pachito. Yo veo a todo el mundo como con carro, con moto, llegando a todos lados, diciendo que hoy tienen sed, que quieren beber algo, pero con un poquito más de alcohol, ¿no? O sea, que está todo bien con lo que preparan y fabrican, pero que hoy, hoy es un día diferente porque es viernes. Hoy es viernes, pero yo no sé si quieren premios, porque yo veo que toda la gente se me está alejando. ¿Quieren premios o no? ¿Ustedes quieren premios o no? ¡Muestre algo! No, Pachito, yo creo que no. Tengo noticia, tengo noticia, querida Juli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo noticia a nuestros amigos hoy del grupo AG que nos quieran acompañar. Los vamos a invitar, los que quieran unirse al parche, 26 de agosto. Tenemos boletas para ustedes del Flip and Fold Music Fest. ¿Al festival? Emils, Rolling, Ruana, Janne, Mike Bahía, Benú, Juan, por Dios, en el Movistar Arena. Los llevamos con Samsung Colombia, Radioactiva y los 40 Urban para que nos acompañen. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno! Miren, yo siento que me puse repelente en algún momento, porque son muy tímidos. ¿Qué pasa por acá? ¿Tu nombre? Ah, pero... ¿Serio? Sergio, ¿por qué tan tímido? ¡No muerdo, tranquilo! ¡Béselo, béselo! ¡Ojo, tu nombre! Steven. Steven, vos no sos tímido. Vos venís comiendo chicle, parada de galán. ¿Cómo andás? ¿Cómo te tratan por acá? Bien, bien, súper bien. Vienen acá en la empresa. ¿Sí? Ya con tres años acá en la compañía, súper bien. Muy bien. ¿Tres años en la compañía? ¿Soltero, casado? Casado. ¿Casado con alguien que trabaja acá? No, no, no. ¿Tu esposa no se pone celosa con alguna, tal vez, compañera? Tal vez, pero no, no le doy motivos para que se ponga celosa. ¿Está bien escondida? Sí, ahí la tengo. ¡Upa! Steven, Steven, por acá, ¿no, hombre? Hola, Juliana, Albert. Albert, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contento de que estén acá con nosotros. Eso, así me gusta. Albert, bueno, novia, casado, separado. ¿Qué? Casado. ¿Por qué todos casados? Porque tengo una buena esposa y hay que cuidarla. ¡Eso! Ay, no, me muero de amor. Ay, es un hermoso. Aprenda, Juliana, aprenda. Es un tierno. Bueno, venga, acá. Una roquera. ¿Nombre? Andrea. Andrea, qué lindo nombre. ¿Cuántos años tienen? 29. Es joven, todavía están los 20. ¿Cuál es el plan del día de hoy? De hoy, cocinar y trabajar. No, qué aburrida. No, camine, ¿tomamos algo? Yo veo que hay mucho casado, que hay mucho cuadrado, pero decime la verdad, ¿dónde están los buenones solteros acá? Los buenones no se encuentran acá en Ágila. No hay. Solo hay hombres casados. Están en planta, ellos sí trabajan. Otra por acá, nombre. Diana. Diana, ¿cómo vas? ¿Cómo te va tratando este viernes? Muy bien, muy bien. ¿Fanática de los Simpsons? Sí, un poco. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una camiseta de los Simpsons. Pensé que era amarilla. No. ¿Dónde están los hombres solteros acá? ¿Por qué están todos casados? No, no lo sé. Llevo 15 días. Entonces, todavía no los conozco. Pero cuando yo llevo 15 días. Ah, y es igual que Juliana Casal y lleva 15 días en la empresa también. Exactamente. Ok, no, pero todavía no se da la oportunidad. Lo que pasa es que Juliana ya sabe quiénes somos casados y quiénes solteros y ya. Y no me importa. Yo los acepto tal cual son, con sus defectos y su virtud. Eh, Juli. ¿Qué pasó, Peñi? Te noto la voz rara. ¿Será que te van a tener que hacer alcoholemia al salir de allá? ¿Vos decís? No, no, no. ¿Por qué es rara la voz? No, no te han dado nada. Nada, no se han dejado. No, es que es Argentina. Sí. No, mentira, sí me han dado un volt. Un volt es la bebida energizante. Entonces, por eso estoy como con toda la energía. Con ganas de salir a hacer cosas, a trotar un rato. Pero, ¿se me nota mucho el aire? Sí. No, no, muy bien, pero perfecto. No, la verdad. ¿Tengo tufo? No, no todavía. Bueno, y acá están las chicas que me estaban diciendo que tenían sed el día de hoy. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Nombre. Alison. ¿Cuál es el plan, Ali? Uy, me gusta tu nombre. Salir y rumbear un rato en la tarde, ¿puede ser? Que hoy es viernes. ¿A dónde te caigo? El cuerpo lo sabe. Ya una semana de trabajo muy dura y muy larga, ya toca descansar. Escúchame, el productor está ahí enloquecido. ¿Y cuántas son las del parche de cerveza? Las del parche de cerveza son tres. Acá está Ali. Entonces, hagamos una cosa, Juli. Ya que hoy tienen un poco de sed y quieren ir a hacer el parche de la cerveza, llevémoslas con radioactiva, llevémoslas para que se vayan a Macarty's a tomar cerveza esta tarde. ¡Ah! ¡Viva! ¡Uy! ¡Uy! Pero me invitan. ¡Claro de una! ¡Oigan! Se la llevaron muy fácil, Pachito. ¡Estás entregado! ¡Claro que vayan y se lleven su jarrita de cerveza y la disfruten esta tarde, entonces! ¡Qué delicia! Toda la noche. ¡Toman gratis! ¡Toma, papá, papá! ¡Ganan, ganan en el gallo de radioactiva! ¡Muy bien! Bueno, yo sigo acá porque están esperando. ¡Nombre! ¡Lizette! ¡Lizette, esa sonrisa de oreja a oreja, ¿a qué se debe? No, hay que disfrutar, vivir, mejor dicho. ¡A ver, a ver! ¡Otra, otra! Que tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¡Nombre! ¡Lauria! ¡Lauria! ¡Lauria sí está y está acá conmigo! ¡Lauria, vos qué haces acá! Soy la microbióloga. ¿La qué? Microbióloga. ¡Ah, ella es la microbióloga! ¿Tienen algún... Tenemos un microbio en el gallo. ¡Micro! ¡Ah, o sea, que puede analizar a Juliana que es micro! ¡Ah! ¡Sí, le da algo! ¡Deféndeme! ¡Ah, sí! Yo también soy chiquita. Toma, mide igual que yo. Pero tenemos un microbio. ¡Uy, son enanas! Microbio. ¿Y cuál es el más peligroso? ¿El del momento? ¿El top? No, aquí somos inocuos. No hay microbio que por acá. ¿Pero en el mundo? Pues el COVID. En este momento... El de moda. El que más se están llevando. El más in en las pasarelas. Ese fue el último que abrazó a Juliana. Exactamente, que casi me dio el abrace en la muerte. El abrace. Oigan, estoy con un señor que recién tenía la chaqueta de River y se la quitó. ¿Qué pasó? No, era para no sesgarla en entrevistas. Él muy asombrado se me acerca y dice... ¿Cómo hiciste para quitarte el brasier y que no se te viera nada? ¿Cómo? Hágalo, muéstrele. Hágalo ahorita con los cucos. No, 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 no. Es el gallo. Radioactiva. Lo que sea por la gente. Por eso es que aquí en Radioactiva tenemos con Peña algo que lo mejor de Colombia, pues somos sus habitantes. ¿Cierto? Sin duda, Pache. ¿En serio? Sin duda. Sin duda, o sea... Hay gente que dice que es una frase de cajón. Cuando dice lo mejor de Colombia es un gente. No es una frase de cajón, es de verdad, es de verdad. Somos caballerosos, somos seres pensantes, controlamos nuestras reacciones. Es lo mejor de Colombia. Pues es un homenaje a todos nosotros. Por eso hoy en el gallo de Radioactiva, viva la gente. Acá algunas razones para celebrar. Viva, viva, viva la gente. Viva la gente, la hay donde quieras que vas. Viva la people. Es lo que nos gusta más. Y si tienen dudas de eso que acabamos de decir y de cantar y de celebrar, pues vean esto. En Bogotá, millonario robo en restaurante chino. Seis ladrones se disfrazaron como personal de migración y se golearon dieciocho paletas. Uy, tres mil en efectivo al dueño del negocio, parranda de hijuelumpias. Viva la gente, viva la gente, lo más hermoso del país, lo más lindo. Van armados. Viva Colombia, viva su gente en Cali. Conductor de motocicleta omitió señal de pare por ir en zona prohibida. Y se bajó a darse la jeta con los uniformados. Es que yo no copio de uniforme, papá, Cali es Cali y lo demás es qué, pirobo, cómo es que es. Viva la gente. Viva, viva la gente. Viva. Viva la gente. En un moto. Qué hermoso, de verdad. Viva la gente, celebro la gente y abro comillas. Si a un congresista no le alcanza, imagínese a uno, cierro comillas. Es una de las excusas de los colados en Transmilenio. Entonces, con un congresista se injerta una teta de vaca en la frente y usted se le iguala. Viva la gente. Viva, viva la gente, lo más lindo, lo más hermoso, de verdad. Vivan colados. Es lo que nos gusta más. Y en Cúcuta, atención Cúcuta, seis heridos y dos capturados, deja el enfrentamiento entre dos bandas en pleno centro de la ciudad. Además, dejaron una granada abandonada. Mi hijo me pudo traer la granada que le encargué. Ay, nonita, la dejé, no me vaya a castigar. Viva, viva la gente, qué hermosura. Viva. Bravo. Gagallo, de Radioactiva. Bueno, ya estamos, nos vamos. Ahora sí, ya de fin de semana a descansar. Los voy a extrañar. Ay, yo también los voy a extrañar mucho, pero pues prefiero no hablar con ustedes el fin de semana. Yo voy a mandar foto de lo que esté haciendo. De lo que se esté tomando. Me manda una foto el fin de semana. Sí, señor. O lo que esté volviendo en el baño después. No, eso no, gracias, productor. No es asqueroso, hombre, de verdad. Qué cochino, hermano, qué cochino. Y es más cochino cuando llega la practicante. Sí, sí, como por lucirse con ella, como por lucirse, ay, no, es que yo soy mayor que usted. Eso, como yo ya llevo, yo sí estoy irreverente. Sí, ese es el, soy un cerdo, soy un cerdo y soy machista y soy, es una porquería. Soy tu luz. Sí, es así como un convencido, ¿no? Como, ay, sí, soy una gonorreanta, ay, sí, soy la locura. Sí, sí, soy irreverente. No, pero, ey, ¿qué pasa? Bueno, hoy para los oyentes de Radioactiva no olviden buscar el Publimetro que hoy está circulando con la página del rock de Radioactiva. Ahí está el rock 20, se van a encontrar un artículo también bien interesante. Y Diego Peña que ha hecho un dibujo, una caricatura, una ilustración el día de hoy. ¿De quién, Peña? John Deacon, bajista de Queen, está cumpliendo hoy 71 años. Quien lo ve todo bajo perfil, el man hizo las canciones recordadas. Una de ellas fue Another One Bites The Dust, el sencillo más exitoso de la banda. Y también fue el que dijo, hermano, para mí no hay Queen sin Freddie Mercury, yo me abro. Y los otros dos sí siguieron con la banda. Bueno, cuéntanos un poco acerca del libro que acabas de sacar, mi querido Diego Andrés, de ilustraciones, de dibujos que está en preventa en estos momentos. Pues imagínate, Pacho, que yo empecé a escribir una novela biográfica y cuando llegué a la página 722 dije, no, no me gusta, la voté y por eso hice un libro de ilustración. ¿Cuánto vale el libro? En la preventa vale 75 lucas. ¿Cuánto? 75, baratísimo. Muy barato quedó el libro, de verdad, porque los libros son más caros y este es como de mandalas. Y porque exactamente está ilustrado en su totalidad, a color en su totalidad y además trae 10 postales y un archivo digital que es totalmente suyo. O si lo quiere imprimir o si lo quiere poner de fondo de pantalla. Y tendrá páginas así como con olores de perfumes y eso como las revistas de de Yambal y esas cosas. No, pero no, es de comida, entonces hay una que huele a tamal, otro a chicharrón. Qué bueno. Otro a jugo de curúa. Y por ejemplo, uno puede en el Instagram de, ¿cómo es? Mr. Guizmo-bajo. Sí, señor. Ahí uno le puede pedir el libro y usted se lo manda a uno autografiado. Sí, si lo pide autografiado, sí, si no lo pide autografiado, pues no, porque sería como muy bien. Yo sí, me manda un autografiado del Champion, ya le voy a ir a depositar el dinero. Un autografiado de mi suegro. Eso, me lo manda ahí si es tan amable. Bueno, ya saben entonces los oyentes y atentos al festival que se nos viene, el Flip and Fold Music Fest con The Mills, Los Rolling Ruanas, Yane, Mike Bahía, Beno Juan, por Dios, va a ser en el Movistar Arena con nuestros amigos de Samsung Colombia. Estaremos ahí con Radioactiva y Los 40 Urban y ustedes también pueden ganar entradas siguiendo en Instagram a Samsung Colombia. Suscríbanse también al canal de YouTube. Y la otra cosa es que pueden hacer un posteo en Instagram o ponen un tuit en Twitter con el numeral Expande Tu Mundo, con ese hashtag. Y ahí dicen cómo desafían ustedes lo que conocen e intentan quizás cada día ir más allá. ¿Listo? Perfecto. Ahí pueden participar y demás. Bueno, nos vamos, pero vamos a revisar los titulares que teníamos el día de hoy para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares. El gallo, fin de semana. Verás, la fuerte sequía en Europa aparecen en Alemania las denominadas piedras del hambre que auguran tiempos difíciles, Harry. En Alemania, al secarse las corrientes, algo ha salido a la luz. Se trata de las piedras del hambre. Extrañas rocas con mensajes tallados que contienen advertencias, en algunos casos centenarias, relacionadas con el peligro de hambruna que trajo en el pasado el bajo nivel de los ríos. Si me ves, llora, dice esta inscripción en una de las piedras que de nuevo pueden verse y que forman parte de una historia que se remonta al siglo XV. Si me ves, llora. Hombre. Hay una que dice, trabajas en radio. Hay una que dice, si te descuidas, llevas. Hay una que dice, conoce a Marcelo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ataca al cantante colombiano Juanes por el concierto que dará en Caracas el próximo 4 de noviembre. Caracas, Caracas. El presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro, el mismo, que según tú no te deja entrar a Venezuela. Que según tú no te dejaba entrar a Venezuela. Ahora, yo les voy a decir algo de quién es sobrino Juanes, que ustedes no saben. Ah, a ver. ¿De quién? Yo no sé de vainas musicales, pero de política me gusta leer. Para que ustedes lo sepan. Es el que tiene el alma negra. Pero Nicolás sigue siendo presidente y vas a venir. Es una inmoralidad. Y Diego Peña sigue siendo también el vecino de Juanes. No, este Frank Solano, porque se puso bravo con Juanes. Eso salió en la red, lo que oí. Claro, todo. La estación de Molinos de Transmilenio en la ciudad de Bogotá se convirtió en un serio problema para el sistema de transporte. La reina de las estaciones por sus altos índices de evasión en el pago del pasaje es Molinos. Allí, siete de cada diez usuarios no lo pagan. ¡Ish! Siete de cada diez. ¡Hue madre! Es gratis. Casi, sí. Parece. Parece. Parece, o sea. O sea, ver en esa estación de Transmilenio que alguien paga y pasa los controles de seguridad es lo ilógico, ¿no? Es lo raro, es lo extraño. Sí. Deberíamos hacer como, no sé, una terapia inversa. Que lo pongan gratis y entonces la gente ya lo empezaría a pagar. Eso, yo creo que sí. Puede ser psicología inversa, ¿de acuerdo? Me gusta, me gusta. Eso es. Escolta de Gustavo Petro se desmaya en pleno discurso del mandatario. Apesinado tiene que ser ganado para salvar la selva. Pero, uy, no se me cayó de Colombia. Pero lo importante es que el asta de la bandera de Colombia le caía a Petro en la cabeza. Sí, 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 sí. Quedó ahí, por eso es que él dice que lo importante es que no se le caiga a Colombia, ¿no? No, ese Petro sí le están pasando unas cosas. ¿En cuatro años qué va a hacer? O sea, se va a caer él en pedazos como un muñeco ese señor papa, ¿o qué? No sabemos qué más, pero la pregunta es ¿cómo sigue la persona que se desmayó? Sí, ¿qué hay en el piso? ¡Ay, tira ahí!